Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Tras varias prórrogas, la declaración de culpabilidad de sus coacusados y a casi dos años de su extradición, el presidente Hernández ha tenido muchas controversias en su caso, ya que en su contra han habido testigos que han dado fe de toda la corrupción que hubo y que recientemente le han dado un plazo para repetir un nuevo juicio. El juez a cargo accedió mientras que la fiscalía aún no está de acuerdo. El testigo sorpresa y la última carta de la defensa era que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, atestiguara en su propio juicio, lo que representó que tomara también el riesgo de enfrentarse a las preguntas directas de la fiscalía. Al inicio se vio cómodo con el interrogatorio planteado por su equipo de defensa. Expresó haber impulsado la extradición por narcotráfico porque estaba muy preocupado por el país. En ese momento, el juez Kevin Castell lo detuvo y dijo, odio interrumpirte, pero responde únicamente las preguntas. Y así llamó su atención en varias ocasiones, con el objetivo de evitar que el expresidente se extendiera en sus justificaciones en forma de discurso. Juan admitió haber conocido por casualidad a Alexander Ardón y reunirse con él en cuatro ocasiones, una de ellas en su casa. Le pidió que no se volviera a postular como alcalde porque escuchó que él entonces se dio que estaba involucrado en trasiego de drogas. A la interrogante sobre si Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras y daba contratos a grupos narcotraficantes, respondió que así lo entendía. Admitió que su política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos y que era un trámite ordinario, a pesar que es el sistema judicial de Honduras quienes debían decidir en base a ley y se evidencia una posible injerencia. Reconoció haber estado con Fuad Harufe y visitarlo en su oficina de graneros nacionales en Choloma. Mencionó no aceptar un soborno de él, pero que siempre contribuyó al Partido Nacional. Negó todo vínculo con el Chapo, pero dijo que como gobierno usaban la pista de aterrizaje en Limpida para el turismo. Llamó mentirosos a los testigos Fabio Lobo, Luis Pérez y el contador José Sánchez. Le escribió haber recomendado a Tony Hernández que se fuera a Estados Unidos cuando surgieron los rumores y enfrentara sus problemas. Rechazó ser cercano a su propio hermano por tener 10 años de diferencia de edad. Luego indica que nunca supo que su pariente era no. El momento crucial llegó en el contrainterrogatorio del fiscal quien le consulta ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras? Y él acepta que sí. Luego en preguntas específicas sobre Alexander Ardón, Giovanni Fuentes Ramírez, Mario Calix y el Chapo Guzmán, sus respuestas coincidían en no lo recuerdo y no estoy seguro. En el mismo caso, contra el expresidente Hernández fueron acusados el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla y el ex oficial de la policía, Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, estos dos optaron por declararse culpable a solo días de que iniciara el juicio. Pese a que desde su detención rechazó los cargos, el primero en declararse culpable fue el ex policía Hernández Pineda. Lo acusa a la justicia de Estados Unidos. El acusado se declaró culpable del cargo 1 de la acusación formal sustitutiva S4 de 21 SC 963 952A. Confirma la resolución. Los fiscales sacaron a relucir los sobornos de más de 450 mil dólares que se entregaron a Hilda Hernández, hermana del expresidente, los vínculos con Fabio Lobo y los cachiros para mover drogas, utilizando los equipos de seguridad. No le pedimos que apruebe lo que hicieron estos hombres, pero estaban allí, en el paraíso, en casa presidencial. Jó los llamó mentirosos profesionales. Eran narcotraficantes profesionales como el acusado. La única diferencia es que Jó era un político. En la exposición, recordaron que Hernández dijo bajo juramento que no conoció a Giovanni Fuentes Ramírez, narcotraficante condenado en Estados Unidos, pero mostraron fotografías del expresidente con sus hijos y pruebas que indican que ambos eran socios, algo que Jó no pudo explicar. Además, mostraron las fotos de un encuentro entre Hernández con un miembro de los Valle Valle en 2010, argumento que terminó siendo trascendental en la decisión del jurado. Los Valle se pusieron demasiado ruidosos. La defensa enfatizará en que Valle fue un extraditado por Jó, pero considere la línea de tiempo. Se asociaron con Jó y luego cambió. En 2010, ya vieron esta foto. Arnulfo Valle y Jó en el Mundial, Jó dijo que no se acordaba. Al mismo tiempo, detallaron que Hernández no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas, sino para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. Jó testificó que visitó Estados Unidos para reunirse con gente. Claro, nada de eso deshace su narcotráfico. El caso de la defensa no cambia en nada. Para culminar, explicaron que la conspiración es un acuerdo que no necesariamente implica un contrato. Jó pensó que había engañado a todos. Pensó que podría engañar a todos haciendo algunos viajes, pero estaba ayudando a los narcotraficantes. Que Jó rinda cuentas. Encuentren lo culpable. Gracias. Rápidamente, el juez Kevin Caster le sirvió la palabra al abogado Renato Stavile para que presentara sus argumentos finales, intentando persuadir al jurado con un retrato dramático y siguiendo la estrategia de desvirtuar lo dicho por la fiscalía con la poca presencia de pruebas físicas en el juicio. Uno esperaría ver video y audio. No tenían ninguno. Hablaremos del radar inexistente, sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizás algunos. La mayoría tenían una agenda. El experimentado abogado dijo en su conclusión que los narcotraficantes y asesinos mintieron en venganza contra su cliente y fueron utilizados por Estados Unidos, siendo capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación y luego obtener rebajas. Luego, a solo cinco días de que iniciara el juicio, el ex jerarca policial sorprendió a Honduras al admitir ante la oficina del juez Kevin Caster que es responsable de los delitos que se le imputan. Cabe mencionar que durante la audiencia que se realizó el 18 de enero, Bonilla aseguró ante el juez Caster que no era ningún delincuente. En su refutación al cierre de los argumentos señaló que la lucha de Joe contra la narcoactividad era un invento. Reiteraron que Hernández no era un duro con el crimen, era un duro con sus enemigos, dependiendo también que el relato de Fabio Lobo contra el expresidente y su padre, Porfirio Lobo Sosa, fue real, culpándolo una vez más de haber explotado el sistema político para el tráfico de drogas, por lo que era hora de que se emitiera un veredicto de culpabilidad. Jueves 7 de marzo, a pocos instantes que culminara la jornada, el nerviosismo incrementó cuando el jurado envió una nota y luego que el juez Kevin Caster diera lectura al documento. Aclaró que hubo avances en la deliberación, pero que se requería más tiempo para conocer la decisión de los 12 ciudadanos estadounidenses, extendiendo la angustia de ambas partes por conocer la conclusión. Para el fiscal Jacob Goodwilli, no hay duda de que el expresidente es un narcotraficante y es culpable más allá de la duda razonable. Durante su presidencia, Honduras se convirtió en una super autopista para el tráfico de drogas, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022, la red que apoyó Hernández introdujo más, mucho más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La defensa ha pretendido socavar las declaraciones de los testigos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.